El municipio está en contra de fomentar el deporte, argumentos tienen demasiados y nosotros queremos hacer las cosas bien. Es por ello que desde la semana empezamos a trabajar con todos los permisos necesarios con el municipio y de igual manera con la Comisión de Box y Lucha del Estado de México, el cual nos expidió el documento y permiso para poder empezar a trabajar el día de hoy. Esto es una fuente de trabajo para todos los compañeros luchadores y además es una fuente principal para que todos los muchachos de la colonia se vengan a hacer deporte. Es lo que buscamos, al día de hoy ya nos están resolviendo y al parecer van a quitar estos sellos. Por lo que quiero dejar bien claro que Lucha Libre CM está más fuerte que nunca y vamos de aquí para adelante y la función del día de hoy se va a realizar. Así es que venga, venga. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Queremos agradecer a los medios y a la gente que se dio cita el día de hoy. Les pedimos de favor no se retiren, denos unos minutitos y esto se va a resolver. Ya vienen en camino las personas para retirar los sellos. También queremos hacer las cosas bien, no queremos quitar los sellos porque no nos queremos tener en problema, pero lo queremos hacer de la mejor manera. Así que chicos, muchas gracias. Lucha Libre CM está más fuerte que nunca y la función del día de hoy va a continuar. Muchas gracias. Un asunto pues tal vez que nos rebasa y que bueno, no está fuera de nuestras manos resolverlo. Ya nos dijeron que venían a abrir y bueno, pasa el tiempo, a por ser domingo nos dicen que la situación se complica, que no hay gente que venga a hacerlo y bueno, tengo aquí junto a mí a parte del elenco, a la gente importante de la empresa. Estábamos todo el elenco, todos los luchadores, toda la gente que hizo parte de esta función están aquí presentes y bueno, pues lo que nos queda decirle también tenemos aquí junto al comisionado, a la Comisión de Box y Lucha del Estado de México con el cual también contamos con todos los permisos, todo se hizo en tiempo, en forma, se mandaron los documentos que nos solicitaron, todo se entregó para realizar esta función y bueno, nos rebasa por parte de la situación de la empresa. No sé si el comisionado quiera decir algo. Pues apenado totalmente porque son cosas que nos rebasan el municipio enérgicamente, ya cuando se tenían todos los documentos por parte de la Comisión de Box y Lucha, nosotros otorgamos el permiso para que se hiciera la función de ellos, no sé si para que haya sido la situación, pero esa es una empresa seria, hemos trabajado, la Comisión del Estado de México ha trabajado con ellos, ya sabemos que son motores serios y les ofrecemos una disculpa y esperemos que sigan viniendo porque esto no va a parar aquí, vamos a echarle ganas para que sigan las funciones y que sigan las fuentes de empleo para los muchachos, con los que siempre están al presente y al pie del cañón. Gracias por estar aquí, yo creo que se suspende la función. Sí, bueno, vamos a suspender la función el día de hoy, está fuera de nuestras manos, nos esperamos, agradecemos que se hayan esperado, pero la gente del municipio no viene, por ser domingo aparentemente no hay nadie, sí vinieron a cerrar, pero no tienen quien venga a abrir. ¿Qué pasa con los que compran boletos? Sí, claro, el siguiente anuncio, la función se va a suspender, ya el día de mañana vamos a resolver este tema y anunciar la fecha en la cual se va a realizar este evento, será lo antes posible y la gente que quiera conservar su boleto lo puede conservar y será el boleto de acceso para la función que será a la brevedad, la gente que desee solicitar su reembolso lo puede hacer por el mismo medio por el cual lo compró, o si lo compraron de forma virtual, de forma digital, por teléfono o aquí directamente, seguramente ya en la semana aquí estará abierto y a los teléfonos que estaban publicados en el cartel ahí pueden solicitar ustedes su devolución. Nos agradecemos su presencia y que tengan feliz tarde. Gracias. No sé si quieras agregar algo. Todo está bien, gracias. Muchas gracias por haber venido y una disculpa. Gracias. 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 Gracias.